Hola a todos, una utilidad que podemos darle a las boquillas una vez realizada la prueba de alcoholemia las típicas boquillas que nos permite a la policía que nos quedemos una vez realizada dicha prueba es la de comprobador de presostatos de lavadora la boquilla en sí es una válvula antirretorno de bastante buena calidad que nos permite soplar en una dirección pero nos impide que podamos absorber hacia nosotros en dirección contraria por lo tanto para comprobar presostatos de lavadora, lavavajillas pues puede ser un elemento bastante interesante en lugar de tener que andar soplando por el tubo del presostato que estará lleno de porquería, suciedad, no lo tenemos que poner en la boca y puede ser bastante asqueroso pues nada, colocamos nuestra boquilla la insertamos en el tubo en lugar de usar el polímetro en este caso voy a utilizar una batería y una bombilla y nada, en el momento de que soplamos por el tubo la bombilla se encenderá tal como habéis visto voy a hacer soplido intermitente y ahora aguantaremos el aire sencillamente soplo y tapo enseguida con el dedo tal como veis la boquilla aguanta el aire perfectamente si lo dejásemos mucho tiempo pues claro está que se acabaría conmutando la bombilla, que se acabaría apagando pues nada, ya veis una utilidad de un elemento que inicialmente sería para coleccionar o para tirar a la basura no tendría ninguna utilidad una utilidad que podemos darle al mismo la de herramienta auxiliar para comprobar presostatos de lavadora un saludo para todos ¡Gracias! ¡Gracias!